bienvenidos chicos y chicas perros y gatos en 3 extraterrestres al canal GamerMisionTV yo soy Anikolgar y estamos en play battleground chicos bueno aquí os dejo otra partidita con mi colega de GPLOS jugando en dúo y bueno al final pues lo típico estuvimos partiendo el culo hicimos una fiesta privada a mitad de partida y bueno no fue tan mal llegamos hasta el final bueno ya lo veréis en el vídeo y al final pues bueno así lo voy a titular nube mortal al final acabamos arrasados por la nube es el peor de los casos que te puede pasar pero bueno espero que os guste ya sabéis comentarlo dar likes ya sabéis que vuestros la isma y en un montón a seguir subiendo contenido ya sabéis como siempre digo escucha vamos a ir a ver las dos casas gemelas ahí siempre se me da bien tío no sé por qué siempre encuentro alguna armilla estas que hay aquí en Pochinki me ves a mí ah vale los dos hangares estos que hay aquí sí que son casas no son hangares ni pajares ni polles son unas casas bueno así parecido a las esperejame echar un vistazo en Pochinki caen cuatro tíos y donde estamos nosotros no cae ni cristo estamos bien hemos tomado iniciativa sabes lo que te quiero vamos a por el tío sabes lo que te quiero vamos a por este vamos a lo que te digo los hemos visto iniciativa no de huir que últimamente se lo huíamos vamos a tomar iniciativa vamos a pegarnos con todo el mundo vamos a aprender sabes lo que te quiero decir es la manera de aprender no está claro que la única manera de aprender es a palos sí 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 no hay más a palos así aprendes a disparar a apuntar y no te veas en situación pues sí ya sabes lo que haces si no no aprendes tío con los fallos es que no he cambiado la granada es que no sé que vos intentas o sea es como lo sabes pues intentas mejorar vale tengo que hacer una M16 con 30 barras pero bueno vale aquí échale cosa arriba le pillo un scope y tengo una pipa vale ok y me he encontrado una K madre mía voy voy a coger una M llevo una A416 una M16 A4 y una M16 llevo una de cada vale vale yo llevo una K además puedo poner una de cada llevo una K me faltan más gualas vale automátics vale vale gasolina no me voy a poner una Saiga tío sabes lo que te quiero decir me voy a dejar el revidor tengo 30 horas pa' calarme bien una pa' tiro a tiro y la otra pa' automático si vale me voy a la casa grande no voy a salir de aquí ya porque aquí no hay nada nada que rascar estamos dentro bien voy a entrar yo al cobertito este que no hay nada más que botas ya entonces la peguina Que hostia que lag chaval Habia salido por la puerta Nada 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 Puff Se abre y se cierra la puerta Si 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 Hombre Aquí estaba evacuando Tienes papel Es que se me ha acabado Dirección Pochinki Nos vamos Vamos a morir Da igual Voy a coger la otra Tiro único No tiro automático Tengo una mira Una reflex Yo de cada De sin mira voy Vamos a las casas del principio Que ellos se andaran por la mitad Loteando Supongo No se que entremos a la carrera Y estén allí Si Pero con escopeta Con lo que tengas Ahí automático y fuera Si no no Escopeta no Escopeta no llevo Llevo ya hasta primera Y aquí con las persianas subidas Llevo que me saiga en mano ya Siempre me saiga a ti Y ahora sí que cierra todas las puertas Aunque entre Pensaba que me pudiera meter por ahí No hay una mierda Vale Otra acá Perdón Otra Está aquí una mazca que mierda Eso sí La ja hay un montón Bueno Está aquí la Tomy Juan Vale Tengo aquí una VMP La voy a cambiar La Tomy Juan Por la M16 Automático Ahora llevo Vale Como una ya me hace lo mismo Que la M16 Ya he cambiado Otra Automática Cuando caen las bombas A M16 hacen más laguas Sí, tío Una A4 Dieciséis Yo una A4 Una Aca aquí Tengo Aca, ¿vale? Vale La munición me vendría bien Está aquí arriba Está, eh Vale Mierda Se me ha cambiado el tiro La posición ¿Cómo se cambia la puta posición? Me apunta a la izquierda En vez de a A la derecha No lo sé, tío Ahora Hola ¿Qué botón es? La E Vale No, no, no La Q No, vale La Q sería A puntas y a izquierdas Y la E A puntas y a la derecha Vale Vale En caso de que apuntes Y veas el punto de mira A tu izquierda Y a la derecha Y yo siempre lo quiero A la derecha Sí, para azurdos y diestros Sí Y ya avanzar un poquito más Ya sería un peligro del carajo, ¿no? ¡Eh! Sí, eh ¿Te has disparado tú? No Por mi derecha El tiro ha sonado por mi derecha Sí, ha sido un tiro solo Pero ha sido Sí, por aquí Lo que te digo Ahora avanzar ya más de aquí Es Están pegando adelante Sí Vamos, vamos, vamos Vamos No, no puedo pasar Pero bueno Vamos a meternos en esta casa Vamos a meternos en esta casa Que tenemos aquí al ladito Si tenemos que esperar Que, ¿sabes? Cerra la puerta con la entres Una apuradura para Tony Juan Y cojo el bidón de gasolinación Y compensador para otra Ahí Más balas Vendría bien el carador extendido del atón de Juan Sí Son 30 balas ¿Para? Pues vamos, solo tiene 30 Joder, más No hay carador Sí, 50 yo Claro No hay si veo a alguien por aquí No veo en aire Vamos a quedar aquí El cierre ¿Te parece? No está a punto de cerrar ya Tienes balas del 556, creo 556, sí Pero solo la que digo Por la 416 Solo ya es un cargador Solo tengo uno Vale Seguimos estando dentro Pero aún no tenemos vida Nos falta vida Nos falta vida Pues... Seguir luteando casas Sí, pero hacia delante ya no merece la pena ¿No te parece? ¿Qué te hacemos? Salimos de aquí entonces Salimos de Poczynski Irnos para aquí Sí, mismo Vamos para allá Sí Venga, vamos La otra vez van a caer bombas aquí Aquí te va a ver peña de muerte Sí, porque cuando caen aquí muchas Sí Vamos a pasar por todos medios Nos vamos a ir a meternos a la cara de aquella De donde venimos No te líes Que te cae la bomba Un par de repulpios Me voy a meter en las casitas estas Claro Voy para allá Porque no nos da tiempo a pasar Sin que nos caiga nada Uy, ya está cayendo Dios Corre, corre Madre mía, Willy Me voy a tirar aquí al suelo Tengo miedo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, ¿qué tal? Parece que llueve, ¿no? Por fuera Sí, sí Está cayendo unos chuscazos Que no veas Hay los chuscos de punta Espérate que vuelve a caer atrás en el mismo sitio ¿Sabes? Esto está invadido Sí Esto está invadido, invadido más ¿Cuánto queda, tío? 40 segundos ¿Nos quedamos aquí? Sí Espero que por lo menos Pare de llegar el bombarde aquí Está quedando 30 segundos Esperamos aquí Por si alguien viene de Pochinski Y al próximo un cielo Ya no podemos mover Es que hay otra vez en el mismo sitio Está lleno de invadido esto ¿Qué te iba a decir? Yo para salir voy a tirar humo, ¿vale? Vale Vale A mí ya me tienen caído bombas Y reventar la puerta Sí, sí A mí también Vale, ya está Espera un momento Vamos a esperar al cierre Sí, total Ya está cerrando Muchos disparos por encima nuestro Silenciador Esos están ahí Esos están en Pochinski Sí Están ahí liando Son los pochisqueros Pochisqueros Los pochisteros Son los pochisqueros Los pochisteros Pastis, pastis Quiero pastis Ahora me estoy acordando A mí de estar aquí metido De aquel día Que metí la granada Sí, tío Por lo que buscaron ¿Os imaginas que nos meten una hora? No me extrañaría nada Y se le damos los dos por la puerta Y se le damos los dos por la puerta Y el pof Por lo menos se oye caer Las bombas en Pochinski Están todos para allá Sí Están todos ahí A ver si termina de cerrar Creo que vamos Llevamos buena dirección Donde queremos ir Va a cerrar por ahí abajo Sí Tiene pinta Tiene pinta Vaya campeón Nuestra fiesta privada Soy un campero Soy un campero Soy un campero Soy un campero ¿Has tirado un mojín? Vamos a morir Vamos a morir Pero el que nos debe estar mirando Por fuera deben estar blipando No me un cagao ya Hostia Tú llevas más cara Por lo menos yo no Yo sí veo Sí, yo también ¿Qué ha pasado con el humo? Es que está saliendo Está saliendo el humo Para afuera Hostia, qué bugazo, chaval Se está metiendo por dentro La casa, ¿no? Para otro lado Se está metiendo por dentro La casa Estoy ya cerrado, ¿eh? Vamos para el lío Espera Espera, hombre Espera, hombre ¡Está! ¡Los cabros! Ya lo verás Vamos a... Madre, me va a venir la legión Yo me voy de aquí Ya me voy de aquí Estás todo colgado Estás tirando una runa de humo ahí Y de flash ahí Estoy que poco nada Tío, no creo que me he tirado una Estás todo colgado No, 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 no Es que nos han visto desde Pochinki De Pochinki Yo creo que desde base militar nos han visto Tenemos una fiesta ahí Entre los dos en el cuarto que no veas No faltaban luces de colores Hostia, puta Y el chunda, 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 chunda Hostia Hostia, que esto va a acabar Eh, eh, ni te muevas, esto va a acabar aquí arriba ¿Aquí arriba, tú crees? Si tiene toda la pintaza Yo me metería en una house Yo es que no tengo miras, eh Vamos para las casas, venga, vamos a ir Vamos a las casas Vamos a morir como perraquens ahí en las casas Sí, sí, vamos a morir como perro Escucho disparos por encima nuestra, tío Y yo en otro lado, yo no sé si hay gente ahí abajo Hostia Tírate al suelo A ver si nos cae el drone en la cabeza No creo, no creo No lo veo caer, eh No, 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 cae en dos cuarenta Por allá atrás Eh Eh Están las puertas Eh, hay un tío arriba, hay un tío arriba, hay un tío arriba ¿Lo ves? ¿Lo ves en la casa arriba? No, no lo veo Y es que yo estoy muy atrás de... ¿Sabes? Muerto, 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 muerto Muy buena, Iván Vamos a lotearlo, corre La M416 es la polla Pero solo he visto uno, eh No sé si hay más Lo has matado el tirón, Iván Pero igual tiene su colega, eh Lo has matado el tirón Si lo hubieras tumbado Estaría el colega Pero es que lo has matado el tirón Ah, vale Cuenta, cuando tienes a alguien Te lo dejas bajar Mira, y el coche ha aparcado, tío La madre que lo parió Cuidado, abajo más cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Estaba fuera en el patio, eh No, aquí fuera Venga, loteo ahí la vida En las miras que tenga Loteo lo que tenga Y venga Yo te cubro, ¿vale? Yo cubro la puerta Buah, tiene un car Tiene mira Vuelvo que tenía el hijo puta este Vuelvo que tenía el hijo de Putin este Casco 2 ¿Vendrá gente para acá? Posiblemente, eh Le cojo el car Y me dejo la Tommy Gun Sí Pídete el car, sí Sí Le coge el car O quítate el M16 Y pídete la Tommy Gun Para cerca, tío No, pero bueno No, el M16 también vale Para cerca Vale, pues Mira por dos En el Tommy No, en el Tommy no En el car Una de punto rojo Por la otra Y esto es Silenciador de pistola Vale Ya está Cógete luego de ir a tu Vale, pues toda la Vale, tengo 90 balas Harían falta, Iván Que me soltaras un cargador del 5, ¿vale? ¿Del 5 o 56? Sí Vale, tengo 110 balas Era alt Control, control, alt Sí, y ahora estás hacia afuera ¿Y cuántas te doy? 30, dame 30 Con 30 me llega Para el M16 y fuera Para tirar, tiro, tiro Vale, pues ahí la llevas Es para tirar, tiro, tiro ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale Que me llevo mira por dos A ver si me voy a bajar a la llave Automático, bien Es que el tonto se ha quedado ahí En En todo el medio Arriba De pie Se baja súper rápido No tengo ni idea Hay veces que no mueren Y hay otras veces que ya ves que en un pincho te los cepillas, tío No Sí, sí Y vida Ni siquiera se ha movido ¿Tenía vida ese tío? Tenía un botiquín grande Tengo dos de primeros auxilios 15 vendas Dos anales Y tres bebidas energéticas Cortame uno grande Voy de vida ¿Quieres uno grande? Sí, porque yo grandes no tengo Vale Controlar Esto Ya noto la acá Escucha Sí Y ve Solo pueden entrar por esa puerta Colócate en un ángulo ¿Sabes lo que te quiero decir? Aquí Y encima es que nos cierra la casa a nosotros No jodas Hostia, es verdad Aquí vamos a esperarlos, eh Que me han subido aquí seguro Lo malo es que nos traiciona el coche que hay abajo Métete un Red Bull si tienes Tengo tres Métete uno ya Vale, solo escuchar, eh Escuchar pasos Y ya está Si quieres tiro humo detrás nuestra No, no, no déjame la atención No déjame la atención Es raro, aquí estamos bien Si me juego el pescuezo Que nos va a cerrar mucho más lejos Que la casa donde estamos No va a cerrar como mucho fuera Va a cerrar aquí fuera Como mucho aquí va a cerrar Sí Que podemos tirarnos por el balcón Saltar y llegar Sí Quedan 20, eh El que entre por esa puerta va a flipar Cargador entero Es lo que te he dicho, Igan ¿Ves dónde te he dicho? Sí Aquí al lado Para que se mantenga entre ellos Voy a coger el Voy a coger el Porque ya tienen que estar acercándose Aquí hay una ventanita muy buena, eh Para mirar Vente Yo cubro esa puerta, vale Vale, hostia Pero yo también estoy muy Es quieto Lo tenemos aquí encima, eh Sin paros aquí Sí Encima, lo escucho aquí el Notas Sí 52 segundos, eh ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos a bajar? No, no vamos a bajar Vamos a esperar Estamos al lado El tío estaba aquí, eh Sí Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, Iván Lo veo ¿Lo ves? Sí Lo tengo ¡No te pongas delante! ¡Hostia! ¡Ah, vale! Lo he matado Está muerto, vale No te he matado No te he matado de milagro Hostia Así que es verdad Lo tengo Pero no he pensado que ibas a disparar Claro Igual no lo ve en todo Igual con el car le meto Vale, vale, vale Métete vida, venda Métete una venda Y un First Psych Sí, sí Ya me he metido uno Ya está Ahora me voy a meter Porque tengo Otro Vamos a esperar a que cierre Ya, nos está cerrando ya, eh Da igual Nos vamos a esperar Al final Nos va a matar Nos va a matar Pues que nos mate Vamos a morir Nos vamos a morir Yo iría bajando, eh Se ha muerto el tirón Para, 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 para Espera Estamos dentro Cuidado, estamos fuera Venga, tírate por el balcón Nos está matando un montón Tírate por el balcón 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 Otro, otro fuera Tírate Tírate, vamos Vámonos, vámonos, vámonos Que no salta Muevete, muévete para un lado Muevete, muévete Estoy muerto, Aníbal Estoy muerto Te lo he dicho La virgen, tío Te lo he dicho Que he salido antes Que te quita mucha vida La madre que me parió Te lo he dicho Vamos a salir No, espérate, espérate Justo Pum Muertos Te quita mucha vida Teníamos que haber salido antes Mierda, tío Muevete